Nos han engañado. Hay muchos sitios como este, pero exactamente no sabría decir lo que es. Buenos días. Anoche dormimos debajo de este estadio de béisbol. Los estadios de béisbol nos están salvando las noches. De nuevo, ahora mismo no hace demasiado frío, no hace demasiado aire, pero no nos queremos hacer ilusiones porque estos últimos días nos han engañado. Las mañanas. Estamos un poco, no sé, tristes, desmotivados, lo que sea, no sé. Anoche estuvimos buscando y preguntando a ver qué sitios podíamos visitar cerca, pero parece que no hay nada demasiado interesante en los próximos días. Vamos a seguir pedaleando. Mañana se supone que va a llover, entonces queremos buscar algún sitio un poco decente. Hay días así, aunque estemos viajando, no todos los días son ¡Adiós, fiesta! La verdad es que no. Hay días normales y hay días tristes también. Y hoy parece que es uno de esos días. Los que nos seguís por Instagram, que espero que seáis todos y si no, ya sabéis, a suscribiros a Instagram. Ya sabéis que aquí la fruta en Japón es carísima, pero carísima. Ya habéis visto el juego de cuánto cuesta. Y nos hemos encontrado, bueno, nos hemos encontrado, hay muchos sitios como este, que son de gente... Agricultores que les sobran la fruta. Producto, y ponen bolsitas así con productos por bastante poco precio. Y una cajita al lado para que tú eches. Esto en España, sabéis que es impensable, pero vamos, ni de chiripa. Pero aquí la verdad es que es guay. Y hemos cogido una bolsa enorme de naranjas. Que esto en un supermercado perfectamente te puede costar mil yenes. Y aquí cuesta 100 yenes. Entonces, pues hemos cogido la más grande. La más grande. ¡Vitamina! ¡Vitamina C! ¡Vitamina C! ¡Vitamina C! ¡Vitamina C! Bueno, son ya las 5, toca buscar un sitio donde dormir. Y hemos encontrado sobre el mapa como una especie de merendero, exactamente no sabría decir lo que es. Hay aquí un edificio bastante grande, por si llueve, aunque en teoría la previsión de lluvias es para mañana. Y ahora vamos a investigar qué es esto de aquí. Por aquí también que hay otros baños. Están un poquito más apartados. Aunque la verdad es que parece que aquí hace mucho tiempo que no viene nadie. Porque están los baños sin papel, que son japoneses como madre mía. ¿Nadie se ocupa de estos baños o qué? Pero sí, sí, es algo curioso, ¿eh? Realmente no hay cero de papel, hay solo un rollo. ¡Vitamina C! 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 ¡Ey, buenos días! Bueno, hemos dormido genial, la verdad. Son las 9, estamos ya preparados para salir. Tenemos buenas noticias porque hemos contactado con un couchsurfing y esta noche tenemos casa para dormir. ¡Gracias! 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 Estamos pedaleando por un pueblecito y nos han parado una madre con su hijo y que el hijo que había tenido hoy la graduación de su colegio, de secundaria, nos quería dar este ramo de flores que le han dado en la graduación para como muestra de su apoyo, que había visto el cartel que llevamos en la bici de que estábamos atravesando Japón y tal y que nos quería dar los ánimos, así que tendremos un colgantito. Hemos llegado a la casa del Wormsour. Esta ciudad se llama Toyota y directamente nos ha metido al coche porque nos va a llevar a una tienda de bicicletas porque evidentemente se me ha vuelto a romper otro radio. La rueda está un poco desnivelada y el radio roto. Creo que va a ser la última vez que voy a arreglar un radio. Si se vuelve a romper un radio... Así se quedará. A no ser que la rueda empiece a hacer... Que te lo cambia otra vez. Pero creo que va a ser la última y no pienso arreglar más radio.